¿Qué es la educación en positivo? Hombres y mujeres de bien que estén comprometidos con todo lo que los rodea y sean responsables con lo que en el día de mañana les toque. Yo recomiendo Real Kids porque es una institución completamente cobijada por los colegios del Real y porque le damos la importancia también a los padres de familia, quienes son los verdaderos líderes en la educación de sus hijos que debe de ser. Y en Real Kids se da esta plataforma para que tanto maestros como padres de familia estemos completamente formados para que podamos aplicarlo en los niños.